¡Hola, hola caramelitos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén súper bien. Para este video les traigo este maquillaje que está súper fácil de hacer y es que tengo muchos productos nuevos y usé muchísimos de ellos para este video, así que espero les guste muchísimo. Y para no hacer esta intro tan larga, vamos a empezar con el tutorial. Ok, vamos a empezar con este maquillaje que está súper fácil y voy a aplicar este primer de Diamond Beauty que es líquido para refrescar mi piel y voy a pasar a aplicar este primer de la marca Smashbox que es uno de los productos que estoy probando y que estoy súper enamorada de él. Voy a pasar a mi base que también la estoy probando y es esta de la marca Jordana en el tono número 9. Está súper, súper buena. Me parece que tiene una muy buena cobertura. Yo no necesito tanto cubrimiento, pero me gustan las bases que tengan cobertura de media a alta. Y esta me ha encantado muchísimo. Voy a difuminar todo muy bien con esta esponjita y voy a pasar al corrector de la marca Elia Girl y para eso estoy usando este que es un tono, el mismo tono de mi color de piel para como enfatizar un poquito y ocultar un poquito esas ojeras y para dar iluminación en mi rostro voy a usar este de la marca Colourpop y lo voy a difuminar también como en forma de triangulito para que me ilumine muy bien la zona del pómulo Una vez haya difuminado muy bien esto voy a pasar a una base de Jordana pero en un tono más oscuro, si no estoy mal creo que este es el tono número 12 y lo voy a aplicar en las zonas donde quiero contornear o aplicar oscuridad o hacer sombras en mi rostro como para resaltar un poco más mis facciones y ustedes en el video están viendo en qué zonas los estoy colocando Voy a pasar a difuminar a toquecitos sin tratar de mover el producto tanto sino que como difuminarlo en el puesto y una vez difuminado así es como se ve también lo que me sobre lo voy a poner en mi nariz Voy a aplicar polvo translúcido en la zona donde aplicamos el corrector claro ahora que sería como en la parte de los pómulos con la ojera un poco en el tabique de la nariz y en el centro de la frente para que este me ayude a controlar un poco más la grasa Yo hice mis cejas fuera de cámara y voy a empezar con mis ojos como siempre y en todos los tutoriales estoy aplicando una sombra marrón de transición y estas sombras me tienen enamorada esta por lo menos es de la marca Colourpop y me ha encantado porque su textura es como en crema pero es polvosa no sé si me hago entender pero bueno esta sombra azul la apliqué en todo mi párpado móvil pero dejando como el canto externo vacío y también de esta misma marca voy a tomar esta sombra como moradita y la voy a aplicar en el canto externo con una brocha limpia voy a pasar a difuminar muy bien para que no se vean líneas bruscas de donde empieza y donde termina cada sombra y voy a tomar esta que es como una blanca con shimmer y lo voy a aplicar en el centro del ojo para darle más dimensión a este y voy a tomar la misma sombra azul y la voy a aplicar en las pestañas inferiores apliqué pestañas postizas y voy a retirar el polvo que habíamos aplicado antes en el rostro aquí ya terminamos los ojos y vamos a empezar de nuevo con el rostro y voy a aplicar un tono marrón en mis contornos muy suavecito y voy a difuminarlo muy bien y voy a aplicar este iluminador que también es de la marca Colourpop y que me tiene enamorada ahora este es mi rubor favorito que es de la marca It Cosmetics y lo voy a aplicar, también voy a aplicar pestañina ustedes saben que la mía es la 4D y esta de It Cosmetics que es facilísima para aplicar en las pestañas inferiores y de nuevo este labial o gloss de Anastasia Beverly Hills y así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado si, así como ven este tutorial está super sencillo de hacer super fácil y lo mejor es que ustedes no tienen que tener los mismos productos que yo para poder hacerlo, pueden hacerlo con cualquier otro tipo de productos con cualquier otras marcas así que es la primera vez que yo estoy usando marcas que no se encuentran tan fácil en Colombia pero bueno, estos productos me los regalaron y si tenía muchísimas ganas de probarlos porque no son tan fáciles de conseguir originales aquí en Colombia entonces, además son demasiado costosos y la mayoría de estos productos me los regaló Destiny que por aquí les dejo una foto de ella y el canal para que vayan y la miren muchísimas gracias por ver este video no olviden que en la cajita de información te dejo todos los productos que usé todos los productos están escritos allá abajo por si te interesa en qué tonos y todo eso un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye